Entrega de premio de la Rifa de Bomberos Voluntarios. Buenas noches, vamos a hacer la entrega de premio de la Rifa anual. En primer lugar, agradecer y felicitar a los tres ganadores. Y en segundo lugar, agradecer a toda la comunidad por haber colaborado con la compra de la Rifa. Para la institución es una ayuda muy importante. Y bueno, también quiero avisarles que pronto va a salir la nueva. Así que lo estaremos visitando nuevamente con la Rifa nueva. Así que quiero desearles también un feliz año para todos. Y que nos encontremos el año que viene unidos y trabajando. Bueno, el tercer premio se lo ganó Mónica Paz. Le trae acá la gobernadora. Gracias. El segundo premio, que se lo ganó el Loví, Mario. Le entrega un pozo visto después que empapas a la mesa. Y el primer premio, Raquel Vinaletti, que lo entrega la gobernadora de la misora. Bueno, Raquel, primer premio bombero, linda platita, ¿no? Bueno, Raquel Vinaletti, que lo más lindo es que me lo dieron los bomberos. Que yo soy defensora de los bomberos. Muy, muy defensora. Y colaborado siempre. Ah, sí, soy socia. Bueno, socia fue Casa Los Molinos hasta el año pasado. Y ahora para este año al vendedor le dije que lo pusiera a nombre mío. Ah, no. Sí. Y la Rifa, años, hace años que la compro. Sí. Bueno, uno sabe que colaborando con bomberos tiene un buen fin. Exactamente. Porque no todas las Rifa. No. Y no, no, yo no me fijo en eso, sino en la tarea de los bomberos. Claro. Para mí es fantástico. Sí. Bueno, ¿en qué va a invertir? Eso todavía no se sabe. Por lo pronto hay una custodia acá. Por algo vino. Yo te voy a cuidar el cheque, mamá, dice y vuelve. Claro, pero está el número tuyo. Sí. Todo de ella, todo de ella y ella lo va a disfrutar. Bueno, Raquel, felicitaciones. Muchísimas gracias. Y que lo disfruten. Gracias. Bueno, Abigail, segundo premio de bomberos. Bien, ¿no? La verdad, una felicidad. No lo puedo creer. Una muy buena ayuda. Sí, demasiado. No me lo esperaba. Estoy muy contenta. Hoy le digo, estuve descompuesta todo el día porque sabía que iba a venir y me había puesto re nerviosa. Pero nos viene muy bien. Una ayuda muy grande. Y, nada, estoy feliz. Y lo importante de todo es que no tenés que retribuir nada del que te la vendió. No, que, mira, sí, tengo que darle. Sí, sí, sí. Ya habíamos dicho la mitad, pero lo compartimos juntos. ¿Es tu marido? Sí, lo compartimos en familia, sí, lo compartimos, sí, mi marido y lo compartimos en familia. Sí, más vale. ¿Qué destino tiene? En familia. Para comer, para las fiestas porque estábamos ahí, tengo un emprendimiento de ropa interior, que también quiero comprar mercadería, le des viajar y poder traer más y poder revender. Pero estoy feliz, feliz. Feliz. Felicitaciones y que lo disfruten. Bueno, muchísimas gracias. Mónica, tercer premio de la rifa de bomberos, ya tenés el cheque. Ya lo tengo, sí, sí, recontenta, emocionada, muy feliz. Y todo en esa época del año, ¿no? Si no, ahora mismo está el año inicial. Sí, sí, sí. Y bueno, yo me tengo una casita, una prefabricada, así que me viene re bien. La inversión va a ser para ahí. Sí, para la casa, sí. Mónica, ¿estás emocionada? Sí, re contenta. Bueno, felicitaciones y que lo disfrutes. Bueno, muchas gracias y feliz año nuevo para todos.